Y con motivo del tiempo litúrgico de Cuaresma, Librerías Paulinas pone a la venta una obra sobre este tiempo especial para fortalecer la fe y el espíritu de los feligreses. Durante ese tiempo litúrgico de Cuaresma, las Librerías Paulinas cuentan con un nuevo libro que lleva por nombre El secreto de la Cuaresma. Son más de 50 páginas que ofrecen capítulos sobre el origen y el significado de la Cuaresma y gestos de caridad. También incluyen los símbolos de Cuaresma como el desierto, el perdón, el encuentro, la luz, la salud, el agua y el triunfo. El libro constituye un verdadero trabajo de formación educativa fiel a los principios básicos que guían la congregación hija de San Pablo. Teodoro Díaz, representante de la albería, dijo que estos días cuaresmales nos invitan de manera premiante al ejercicio de la caridad. Bien, en ese tiempo de Cuaresma es un tiempo que, por ejemplo, podemos hacer tipos de oraciones populares, como por ejemplo la Vía Crucis, que nos ayuda a caminar literalmente, ya sea con el ayuno, de diversas maneras, que son prácticas espirituales que nos van a ayudar a vivir intensamente la Cuaresma y llegar debidamente preparados. Pero el público no solo encontrará temas sobre piedad y conversión, sino también cómo hacer una buena confesión y perdonar a nuestro prójimo. Uno de estos gestos justamente de la Cuaresma es la limosna. La limosna consiste en la ayuda material que podemos dar a la persona necesitada. Es una manera también como Dios se hace presente, tocando nuestro corazón y manifestándose a nuestro prójimo. En la parte final del libro también presenta un decalo de conversión cuaresmal. Se espera que a través de este libro los católicos puedan practicar los símbolos en su vida cotidiana.